Entonces yo le digo, mira, primero dame a mí, me dame y después venimos con lo tuyo, porque así no podemos. No, yo, yo disfruto mi momento normal. Yailin, la más viral, se encuentra en medio de una polémica luego de que fueran filtrados unos comprometedores audios, en los que se refiere al cambio físico que ha tenido su ahora esposo, Anuel AA. En las últimas horas, la mujer que ha enamorado al cantante puertorriqueño ha estado siendo cuestionada por los millones de fanáticos que tiene el exbebecito en su perfil de Instagram. Este viernes, la voz, supuestamente de la dominicana, dejó a muchos asombrados, luego de que afirmara la verdadera razón por la que está con Anuel. En los mensajes que salieron a la luz, la joven mujer habla de las prioridades que el reguetonero debe darle en esta nueva etapa de esposos. Porque hay veces que yo tenía relación y no nada, entonces yo le digo, mira, primero dale a mí, me dame y después venimos con lo tuyo, porque así no podemos. Por un lado me conviene estar con hombres, ¿me entiendes? Nadie le llega a ellos. No, yo, yo disfruto mi momento normal. Al final de la grabación se escucha cuando dice que solo disfruta su momento, sin mencionar nada de la apariencia que ahora tiene el artista boricua. Sin embargo, aunque no se ha logrado descartar el origen de esta conversación, muchos de los detractores de la pareja se han encargado de atacar con fuertes mensajes a Georgina, pues según ellos, ella es la única culpable de todo lo que ha estado pasando el puertorriqueño. Eso es algo normal. En el momento no es tan normal, es algo profundo. Y es que para darle más fuerza a todo, el mismo cantante afirmó que su cambio drástico se debe a su actual compañera sentimental, pues así lo hizo ver a través de un corto video con el que retó la censura de Instagram. Por otro lado, se conoce la enorme cantidad de dinero que le estaría pidiendo Melissa Vallecilla a Emanuel para el sustento de su pequeña hija, que nació hace pocos días. Luego de que se conociera que el intérprete de las leyendas nunca mueren, se convirtió en padre por segunda vez de una niña, es mucho lo que los internautas han querido saber. Es por eso que han estado muy al pendiente de cada detalle del que se hable en los diferentes medios. Ahora, recientemente se conoció que la modelo colombiana con quien el artista mantuvo un amorío en secreto, está pidiendo una jugosa suma de dinero para cubrir gastos de su hija. Según un reconocido medio de comunicación, se estaría hablando aproximadamente de 25 mil dólares mensuales y una casa. Ante todo lo que se llegó a murmurar, quien no dudó en romper su silencio fue Melissa, pues a través de sus redes dejó un mensaje muy directo a las especulaciones. Todo chisme que veas o leas no necesariamente quiere decir que sea verdad si la persona no sale a defenderse. Mientras tanto, yo feliz con mi hija. Por su parte, Anuel se pronunció recientemente para felicitar a su hijo Pablo, quien cumplió 9 años y no pudo estar con él por cumplir su gira por España. Pa' mí todos los días es tu cumpleaños. Te amo, Pablo. Fue lo que escribió el cantante en una instantánea en la que aparece junto a su primogénito. Ahora ustedes, ¿qué opinión tienen de todo esto? Déjala en la caja de comentarios y no olvides de seguirnos en nuestras redes para estar al tanto de todo lo que pasa con tus artistas favoritos. Y ahora que me voy bien, enjué a la gran p***. No, que si está flaco, que si la droga. Mire, usted lo que está en el bien mordido. Mire, usted lo que está en el bien mordido.